Natalio Demarchi, felicitaciones, ganador de la segunda serie de la clase 1 y la más rápida. Te asegurás de largar adelante mañana. Contame cómo fue la batería de principio a fin. La verdad que la batería no fue nada fácil. Por ahí logramos hacer una pequeña diferencia con Luca Bayala. Me descontaba en parte del circuito, yo la hacía en la otra, así que veníamos tranquilos. No veníamos regalando nada, traté de ir lo más rápido posible, queriendo hacer la serie más rápida. Así que muy contento. ¿Dónde el auto se muestra firme en este circuito 8? Porque ayer también fuiste protagonista. No, el auto va muy bien. El motor que me entrega Enrique, junto al auto que me da el chule. La verdad que son muy buenos. Por ahí me falta a mí aprender mucho. Así que bueno, este circuito por ahí ya habíamos girado un poquito más. Siempre me pasa que no conozco ningún circuito. Así que bueno, muy contento. Déjame agradecerle a todas las publicidades. A Cal FGH, a Duracril, a LocalSat. A Shell El Mirador. A Cerámica Escregar. Y bueno, siempre seguro me olvido de alguno. Y le mandamos a los bomberos voluntarios de Guadalupe que siempre me dieron una gran mano. Así que le mandamos un saludo a todos ellos. Gracias a ustedes por la nota. Y bueno, vinimos a ser felices. Y quién no es feliz ganando. Así que imaginate cómo estamos. Pensando en mañana, ¿algún cambio en el auto? No, no vamos a cambiar nada. Lo vamos a limpiar. Y bueno, lo vamos a dejar que descanse hasta mañana. Natalio, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana. Muchas gracias a vos. Y bueno, déjame mandarle un saludo a toda la gente de Guadalupe. Y de San José, que sin ellos esto no sería posible.